Y vamos de nuevo, otra oportunidad, vamos a hablar con Melania Mayorga Gutiérrez, Dirección de Desarrollo y Promoción de CETIS Universidad. ¿Cómo estás Melania? Buenas tardes. Hola Diana, buenas tardes. Esperemos que ahora sí nos podamos escuchar. Ahora sí te escucho, súper bien, súper bien. Oye, pues hablábamos de lo del modelo CETIS, platicame de qué es el modelo CETIS Flex 360. Ah, sí, mira, te platico que el modelo CETIS, como ya todos lo conocemos, se basa en clases presenciales, donde se desarrolla actividades de cursos curriculares, como teatro, música. Pero dando respuesta a la contingencia que estamos viviendo ahorita, va a suscribir una vertiente en nuestro modelo, llamado CETIS Flex 360, que es un modelo virtual síncrono, que significan clases a distancia por las diferentes plataformas y en donde el alumno va a ir lineando de modalidad conforme el semáforo y la secretaría lo indique. Por supuesto que el alumno va a tener su grado normal de clases y la asistencia del docente en la materia, en el día y en la hora que corresponda. Oye Melania, y lo que todo el mundo quiere saber, ¿se prevé que en algún momento de este semestre asistan los alumnos a clases presenciales? Híjole, quisiera decirte que pues que sí, ¿no? Pero ya sabemos realmente de la situación que estamos enfrentando en la ciudad. Entonces lo que se estima ahorita para agosto es que las clases son 100% virtual síncronos, con clases a distancia a través de Zoom y Blackboard, pero que para finales de agosto, principios de septiembre, esperemos que ya se pueda ir dando a algo presencial en donde regresarán alumnos, que tengan actividades muy particulares de laboratorio y aquellos grupos pequeños de semestres avanzados. Para finales de septiembre, principios de octubre, se prevé una modalidad mixta con grupos pequeños de 10 a 15 alumnos de manera presencial y el resto a distancia conectados a su salón de clase teniendo la misma materia y al siguiente mes se invierten. Los que estuvieron presencial son a lo virtual y los virtual a lo presencial. Y para octubre y noviembre se mantiene esta modalidad mixta, pero con grupos más grandes. Así es como lo estamos visualizando ahorita con este modelo PLEX. Por eso lo llamamos así, porque se va modificando según el semáforo y el sistema educativo no nos permite. Ah, sí, eso tienen que ir adaptando básicamente al igual que todos, ¿no? Pero entonces tienen la fecha ya de inicio del próximo ciclo. Sí, sí, iniciamos, se tuvo que retrasar el inicio de clases, pero ya está programado. Los estudiantes de nuevo ingreso los recibimos el lunes 3 de agosto y los alumnos de reingreso se incorporan el 10 de agosto. Siempre los de nuevo ingreso entran unas semanas antes para el curso de inducción que reciben. Estamos estimando terminar el semestre el 10 de diciembre. Oye, Melania, ¿y cómo garantiza este modelo el mantener la calidad de la educación téstil que ustedes siempre otorgan durante la contingencia? Yo creo que es una pregunta que todos los papás nos hacemos, ¿no?, desde el nivel preescolar hasta la universidad. Realmente la institución con esta contingencia, pues, nos puso en adaptabilidad, en cambio, desde hace tres meses y hemos estado probando y capacitando a los docentes para que puedan llevar este tipo de educación a distancia. O sea, siguen continuando los maestros durante este periodo para que el alumno pueda recibir ese contenido de materia que está marcado en nuestro plan de estudios. Claro que no sería posible sin el acompañamiento cercano del docente, ¿no? Y esto que permite, pues, tener un mejor control del grupo, tener un seguimiento del avance que está teniendo cada uno de los estudiantes. Son grupos pequeños lo que manejamos. Y, pues, por supuesto, estar vigilando el aseguramiento del aprendizaje semana con semana, ¿no?, por parte del docente. Así es. Y sabemos que, además, César siempre tiene diferentes apoyos para sus alumnos. Y yo te quiero preguntar si tiene algún apoyo financiero para que el alumno pueda continuar con sus estudios de nivel superior. Sí, mira, además de los apoyos que ya conocemos para los distintos programas que van del 25 al 90, estamos lanzando ahorita para apoyar a aquellos estudiantes que son destacados en su aprovechamiento, pero que por alguna cuestión económica, ¿no?, de la contingencia, no pudieran ahorita estar pensando en continuar con su preparación. Tenemos la beca Unidos. Esta beca Unidos es una beca de hasta el 90% en base a los estudios económicos y, básicamente, necesitamos que tengan 8.5 de promedio, iniciar su proceso de admisión en CETIS y presentar la solicitud de apoyo. Y ya de ahí definimos el porcentaje y esto aplica para cualquier carrera. Muy bien. Oye, más información, Melania, ¿dónde se pueden comunicar? Sí, nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook. En la página de Facebook e Instagram, en CETIS Universidad Campus Mexicali, ahí pueden mandarnos un mensaje y los contactamos o hacemos una cita virtual. También en nuestro teléfono, 567-3700 y al correo infocetis.mex. Perfecto. Te agradezco mucho, Melania. ¿Algo que desees agregar? Noa, gracias a ustedes. Nada más que se comuniquen, que nos sigan para que estén pendientes de este tipo de apoyos financieros y otros que estamos subiendo en nuestras plataformas. Cada semana, como tú sabes, todos los días cambian. Entonces, esto se está moviendo conforme se va viendo la universidad que tengamos ahorita actualmente en nuestra comunidad con el objetivo de que nada detenga sus estudios de profesional. Así es, te agradezco mucho, Melania. Y nos ayudarán para atenderles y servirlas como ustedes se merecen. A continuar, tenemos que adaptarnos como en todo, pero eso no va a evitar que sigamos preparándonos y estudiando y qué mejor opción que CETIS Universidad. Vamos por lo pronto a más música, estás en EXCA FM 91.5. Yo soy Diana Lizárraga. Tú en todas partes ya lo sabes. Ponte EXCA. ¡Suscríbete!